El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra, un día para recapacitar sobre el daño que se le hace a la misma y lo que aún podemos hacer para protegerla y recuperarlo afectado. El Día Internacional de la Tierra no solo es una oportunidad para celebrar la belleza que nos regala, sino que también nos hace un llamado a la acción. Es un recordatorio anual para cada uno de los que habita el planeta, recordando la responsabilidad de cuidarlo. En un mundo donde las amenazas ambientales van en aumento, el 22 de abril se convierte en un punto diferencial, este día nos invita a pensar y recapacitar en el bienestar de nuestra tierra, para dejarle un mejor mundo a las futuras generaciones. Así que hoy, celebremos y propongamos compromiso no solo para hablar de la tierra, sino para actuar en su nombre.